¡SURPRISE! El ganador de esta semana fue Artyshoot005, que me retó exactamente esto. Voy a leer el comentario tal cual. ¡Hey! Aquí mi reto Montixito. ¡Ay, muchas gracias! Vean la arena que está en la isla y sobrevive 5 rondas solo usando una vez, una vez, ¡ojo! Una vez, los analgésicos y usando la pistola que llegan al principio del juego. ¡Suerte, ok! Para esto, ustedes dirán, ¡ah, no manches! ¡Pinche reto está bien fácil! ¡No, pero no! ¡No, jajajaja! El arma la he mejorado un poquito y hace 211 de daño. ¡Si es cierto que eres pro! ¡No eres pro! ¡Si eres pro! ¡No eres pro! Pues yo me considero veterano. Profesional, no. Veterano, sí. Pero bueno, ya será, pues, cada quien que me juzgue, ¿no? O sea, ¡ah, es un pinche nuke! Pues no, un pinche nuke. A ver, a la cabeza para que les quitemos vida, mucha vida, eso no gastamos muchas balas. Porque, pues, bueno, con el daño inicial que tiene este... con la vida inicial que tienen los zombies en esta arena, pues es fácil matarlos de un disparo en la cabeza. Es por eso que no vamos a gastar muchas balas, ya que después va a ser jodido encontrar las balas. O bueno, llegar a las estanterías de las balas, ¿no? O sea, pero recoger la munición, vaya. Estoy enrollando mucho. Ok, aquí vienen. Uno, dos, tres. Ahí está. Caja de la suerte. Ok, mientras tenga fiebre de daños, todo está bien. De una vez voy a agarrar más balas. ¡Fiebre de daños! ¡Perfecto! Ahí tenemos un disparo en la cabeza. Hay que eliminar a todos los zombies que sean posibles, lo más rápido posible. Ahí va ya. Creo que lo dije todo al revés. Es que sí estoy un poquito nervioso con ese pinche rato. Ya van como cinco veces que intento grabarlo. Y pues esta debe ser la buena. Esta debe ser la buena, ¿ok? ¡Ah, quince! ¡Pierre de daños expiró! Estamos jodidos. ¿Ya ven? ¡Tres disparos! ¡Tres disparos para...! Para poder... Corre, corre, corre. Matar a un zombi. Ahora a ver esto. ¡Uy! Se casi me da. No dijo nada de usar el botiquín que está ahí. Así que voy a usar el botiquín en caso de que sea en el favor. Y oleada dos. Perfecto. Quedan tres oleadas. Dos oleadas más. Vamos a ver. Rápido. Munición. También voy a usar los barriles. Dijo que usará la pistola de mano, pero nunca especificó cómo. Así que especifica bien para la próxima a los que me quieran mandar su reto. ¡Y! 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 ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Ah! ¡Alargésicos! No quería usar los analgésicos tan rápido, tan pronto. Pero bueno. Tenemos que usarlos porque si no vamos a perder ese pinche reto. ¡Siquiera! 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 ¡Déjenme llegar a la oleada 4! ¡No manches! ¡Lo siento más alto ese pinche zombie! ¡Ahí está! ¡Siquiera la oleada 4 no están! ¡Mala onda! ¡Pinche zombies! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Mira! ¡Está bien! ¡No, no! ¡Ah! ¡Una lucky box! ¡Una lucky box! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fucking Lucky box! ¡Pero vamos! ¡Vamos! 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 ¡La tomamos! ¡Inmortalidad! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Sí! 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 Ok! ¡Se nos están acabando las callas! ¡Corre! ¡Cuatro esperada! ¡Hay que aprovechar la inmortalidad para poder agarrar la munición! ¡Se nos acabó la munición! ¡Sí! Ok, no sé por qué No me jodas No me pinches jodas ¿Es en serio? Ok, 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 ok Incluso hasta estoy superando a mis amigos De Facebook Que han jugado este juego Es que creo que vamos por el camino Ya me estoy casando también todos los pinches De estos Tanques Oleada 4 No, es que es imposible Tal vez mejorando más la pistola Llegué a la oleada 5 Pero así No, 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 viejo Así que si me quieres poner un castigo En los comentarios, yo lo cumpliré En el siguiente video De la siguiente semana de retos Y Pues haré el siguiente reto que me dejen En los comentarios Espero que les haya gustado Denle like Comenten Like Comenten y suscríbanse Compartan con ustedes Si les gustó Yo soy Montique Disculpen por este fail Pero es que es imposible No quería esperarme otra pinche semana Para mejorar la pinche pistola Y Pues por eso, ¿no? No voy a usar revivir Así que, bueno Muchas gracias a todos Ya somos 51 personas Según ahí YouTube Pero En el teléfono dicen que somos 50 Así que, ¿quién sabe, no? Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!